Code of War es una de las franquicias de videojuegos más importantes para Sony. Desde que fue lanzado el primer título en el año 2005, para el PlayStation 2 se convirtió en un referente para los videojuegos de acción y estableció a Kratos, su protagonista, como uno de los personajes emblema, para las consolas de la marca nipona. Aquí te presento, 25 curiosidades, que no sabías de God of War. El protagonista de la saga, está basada en el personaje mitológico griego Kratos, la personificación masculina, de la fuerza y del poder. Aunque comparta nombre y facultades, en realidad no se trata del mismo personaje, pues a este último era hijo del titán Palas, y de Estigia, y formaba parte del sequito de Zeus, junto a su hermano Celos, y sus hermanas Bía, y Naik. Entre sus méritos destaca, el haber participado en la lucha de los dioses contra los gigantes, y el haber ayudado a Efesto, y a Bía, a encadenar y cegar a Prometeo, cuando este fue sorprendido robando el fuego para los hombres. A medida que la saga va avanzando, el tatuaje de Kratos se va estrechando, y su falda cortando. Las únicas entregas, donde Kratos no tiene sexo, es en God of War Betrayal, y God of War Ascensio. El único dios, al que se encuentra frente a frente en toda la saga y no lo mata, es Afrodita, con quien se topa en God of War 3, y hasta puede mantener relaciones con ella. No obstante en un principio, se pensó que cuando el minijuego sexual terminara, se desarrollará otro, donde Afrodita tratase de matar al espartano con una daga, aunque finalmente se optó, por mostrarla totalmente desinteresada en los conflictos, solo preocupándose por su placer. La escena de sexo, del God of War 2, está bastante bien oculta, está casi al principio del juego. Kratos mide 1 metro con 90, y pesa 110 kilogramos. Una de las primeras ideas para Kratos, fue que lo acompañase un perro, el cual también serviría para combate, sin embargo la ocurrencia no fue más allá, de los bocetos conceptuales. God of War 2, es el juego con más jefes de toda la saga. Con un total de 16. Así como el juego, con la mayor variedad de enemigos en general. En la saga principal, la motivación de Kratos es la venganza, mientras que los juegos para PCP, se centran en su relación con algún miembro de su familia, al cual intenta salvar, a Calliope, en Chains of Olympus, y a Deimos, en Ghost of Esparta. Existe un juego 2 de The God of War, llamado Betrayal, salido en 2007 para celulares. El argumento gira, en torno a Kratos liderando al ejército espartano, en la conquista de toda Grecia. God of War Chains of Olympus, es la única entrega donde todos los trajes alternativos son humorísticos, además es el juego más corto de la saga. El último espartano, es un personaje menor visto en Ghost of Esparta, devolviendo a Kratos sus armas de general espartano, a la vez que ordena tirar una estatua del caído dios de la guerra ares, mientras que en God of War 2, es enviado por Kratos a Esparta, para prepararse para la lucha. Más tarde Kratos lo mataría, por error en una confusa batalla, rumbo a buscar a las hermanas del destino, debido a que el soldado, cuando volvió a Esparta, todos habían muerto arrasados por Zeus, a lo que decidió buscar a las hermanas, en pos de cambiar el destino de su ciudad. La broma de las hermanas del destino fue, que Kratos en persona, matase a su último soldado fiel. A pesar de sus dos apariciones, carece de nombre oficial. Cabe resaltar su gran resistencia, llegando bastante lejos en la búsqueda de las hermanas, además de plantarle cara a Kratos. Las ilustraciones de las portadas de God of War 2, muestran a Kratos sosteniendo las espadas del caos, aunque en dicho juego no aparezcan, ya que son sustituidas por las espadas de Atenea. En el God of War Ghost of Esparta, si se recoge la pala del cabatumbas, se recibe un traje especial en la arena, al usarlo eres el cabatumbas, pero al usar un poder, te conviertes en Zeus con la espada del Olimpo. Esto es debido a que ambos son la misma persona, Zeus es el enterrador, guiando a Kratos a su destino. Kratos ha matado a la mayor parte de su familia cercana. Su esposa, su hija, su madre, y su padre. Sin contar a la mayoría de los dioses, y semidioses, que vendrían a ser sus tíos, primos, y medio hermanos. Al final de God of War 1, es interesante observar como Kratos contempla guerras de la era moderna, siendo que tiempo después el mismo moriría al igual que todo el Olimpo. Aunque probablemente esto, se deba a que así se le daba un cierre a la historia del juego, dado que el equipo creativo, no contaba con el éxito que tendría el juego, lo que debería en numerosas precuelas y secuelas. God of War 3, es el único juego en que todas sus armas, tienen cadenas atadas a Kratos. Según lo visto en Ghost of Sparta, Kratos fue el responsable de la destrucción, de la mítica Atlantis. El tatuaje rojo que lleva, es en honor a su hermano Deimos, quien fue raptado en su niñez por Ares, creyéndolo el elegido, debido a la marca de nacimiento que tenía. Según la profecía, un guerrero marcado acabaría con el Olimpo, claro que se llevaron al incorrecto. El tatuaje de Kratos, sigue la misma forma, que la marca de nacimiento de su hermano. Además en la lucha de Kratos, por impedir que se lleven a su hermano, Ares, lo golpea en el rostro, dejándole su característica cicatriz. En el God of War 1, al pasar el juego en modo Dios, desbloqueaba dos números telefónicos, que al marcarlos uno de ellos, se trataba de David Illafe, creador del God of War, felicitándote por terminar el modo Dios, mientras que el otro era un mensaje especial de Kratos, contándote que había pasado con Ares luego de ser derrotado. Estos números estuvieron un par de años activos después del 2005, y actualmente ya no existen. Los primeros conceptos de Kratos, consistían en armaduras, sin embargo no terminaba de convencer al equipo creativo, que finalmente optó por ponerlo casi semidesnudo, y encontró lo que buscaba, la imagen salvaje de un guerrero, que no necesitaba armadura para el combate. En toda la saga, Kratos sonría solamente una vez, y es en el God of War de la versión europea. Así como se ve el pecho de las gorgonas, en un principio se buscaba que se viera el pene de Cíclopes, y demás monstruos macho, aunque finalmente se descartó. El famoso héroe, Hércules, siente celos de Kratos, porque Zeus le ha encomendado a este, siempre las tareas más gloriosas. Es por esto, que se presta para matarlo, a pesar de que Kratos le da chance de no pelear. Kratos también es un personaje jugable, en Hotshot Golf Out of Bounds, Soul Calibur Broken Destiny, Mortal Kombat, Playstation All-Stars Battle Royale, y Shovel Knight.